Tessy Utlan contará con su propio recetario de comida tradicional que será donado por una estudiante universitaria originaria de esta ciudad que justamente inició una investigación sobre el tema para su proyecto de titulación. Así lo dio a conocer Antonio Manilla, director de Casa de Cultura. En entrevista explicó que el documento del que esperan se convierte en un libro más adelante contiene recetas de lo que tradicionalmente se come en las casas de la Perla de la Sierra desde hace muchísimos años, alimentos que han sido cocinados por las mamás, abuelas y bisabuelas. Abundó que este material que será donado el próximo 22 de septiembre será resguardado por la Casa de Cultura de este municipio y la gente podrá acceder al mismo sin problema alguno. Esta señorita pues por ser originaria de acá y con el gusto por la gastronomía se abocó a hacer una investigación sobre esta comida que cotidianamente se sirve en las mesas de Ciuttecas e hizo una investigación y una investigación además de documental se fue a sitio con personas ya muy mayores a que les dieran las recetas antiguas de las abuelitas, de algunas fondas conocidas, de los lugares en donde podemos disfrutar la comida tradicional de nuestra ciudad. Ella realizó esta investigación y a partir de esta está formando, formó ya un recetario que se llama así, recetario de comida tradicional de Ciutteca. Su universidad le solicita que para el que le dé, vamos a decir de algún modo mayor validez a su investigación debe ser del dominio público, es por eso que va a donar su investigación, a donar este recetario al municipio. Lo va a recibir el gobierno de Ciutteca a través de la dirección de cultura, en un acto a donde vamos a invitar por supuesto a los medios, en donde se hace la entrega de esa donación. ¿Para qué es la donación? Uno, para que se certifique ante la universidad que el documento va a tener acceso a la gente y precisamente para tenerlo bajo resguardo con la idea de que se pueda tener una edición o un ejemplar en la biblioteca y otro en Casa de Cultura, otro en el archivo municipal, para que la gente pueda tener acceso a él. La creadora de este recetario es Jennifer Lucas Hernández, que ha titulado a su proyecto El sabor de la perla de la sierra y en unos días más egresará del Centro Superior de Estudios Turísticos de Jalapa. En este sentido, Manilla afirmó que si bien los teciutecos conocen y han degustado la comida de este municipio, no existía un documento resguardado que preservara todas esas recetas, manifestando que justamente eso es lo valioso, que ahora sí lo habrá y estará a disposición de toda la gente. Vienen las recetas de las gelatinas de Rompope, vienen las recetas de vinos del Yolispa, vienen las recetas de varios chilpozos, vienen recetas de tamales, los tamales de cuchara, vienen varias recetas de toda la comida y toda la gastronomía de los trayoyos, por supuesto, de las garnachitas, pero llena un recetario, llena un recetario que va a permitir tenerlo como investigación reunido para que pueda estar al alcance de cualquier persona. Fíjate que antecedente que yo tengo de algo así lo hizo el licenciado Mote, de hecho yo tengo una copia de una recopilación que él hizo de recetas de cuchotecas y fue algo que él hizo a manera muy personal, me imagino, supongo yo, en su casa con su computadora buscando fotos y él trató, o hizo, no trató, porque sí lo hizo compilar estas recetas típicas de Tezuitlán. Lo valioso que nos trae esta investigación universitaria es que además de que es una investigación gastronómica, se fue a sitio precisamente a platicar con las familias. ¿Para qué nos sirve? Para preservar la comida tradicional de nuestra ciudad, para que quede un documento oficial en donde diga, esta es comida tradicional de Tezuitlán, ¿sí? Para que cualquier persona pueda consultarla. Todos sabemos hacer el chilposo, todos sabemos a lo mejor cuáles son los pasos, pero bueno, ella se fue al fondo y a los orígenes o de los lugares tradicionales aquí en Tezuitlán a donde se realizan, o de los de antaño con las abuelitas, ¿no? Creo que tiene mucho valor en ese sentido, va a estar compilado en un volumen, en un libro, en un recetario, nuestra comida teziuteca. Manilla indicó que una vez que entreguen al ayuntamiento ese recetario, la gente puede ir a la biblioteca pública para consultarlo, aclarando que no se permitirá el préstamo debido al cuidado que debe tener el material, pero la idea es que se reproduzca y que llegue al mayor número de familias. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.